Música Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedes sin ti Me duele lo que Tú vas a sufrir Pero recuerda A mí es perfecto Y tú lo verás Tal vez Mil cosas mejores Tendrás Pero un cariño Sincero jamás Te estoy olvidando Esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu carcel Y nunca saldrás Música Pero llorar Y me destroza Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedes sin ti Me duele lo que Tú vas a sufrir Pero recuerda Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez Mil cosas mejores Tendrás Pero un cariño Sincero jamás Música 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 Música